Buenas noches, domingo a las 8.45. Qué gusto estar con ustedes y conversar. Me ven sonriente, pero es que Pedro Trujillo... Tiene frases inteligentes, llenas de sabiduría, llenas de... Es una manera de ponerlo de parte de Claudia, pero mire, Pedro puede ser así como muy duro y muy concluyente en materia política y así como muy cuestionador y sentencia con firmeza frente a... Pero luego, ya cuando uno habla de la vida real con él es... Claro, ¿verdad? Porque pasa en la vida real y pasa en TNT, se lo dice ahí la anuncia. Las mías, Paola, perlas de sabiduría, las mías, por favor. Los míos son frases de sentencia que aglutinan muchos años de experiencia. Y mucha dureza también. Vamos a presentarles el día de hoy, domingo, extractos de las palabras del expresidente Alfonso Portillo pronunciadas el miércoles último cuando regresó a Guatemala después de dos, 22 años, 22 meses, perdón, de prisión en Estados Unidos. Recuerde usted que él completó cinco años de prisión en total, la mayor parte de ese periodo en Guatemala, en cárceles, en cárceles militares, y luego fue enviado primero a Nueva York, luego a Colorado, volvió al país y volvió en términos generales con una bienvenida que le dieron cientos de personas. Él pronunció un discurso, miren esto que a mí me llamó la atención, él dijo, he perdido la capacidad de dar discursos, he perdido la práctica de dar discursos. Después de que habló como 40 minutos sin parar, y por cierto, lo dijo prácticamente todo en su discurso, y ya cuando le hacían preguntas sonaba repetitivo porque ya estaba, ya había sido dicho en el discurso. Vamos a escuchar entonces las primeras de estas declaraciones suyas que han sido escogidas, y por supuesto usted ya nos verá a nosotros debatiendo en torno a ello. Adelante don Alfonso. Quiero que quede muy claro que no me anima ningún puesto de elección popular. No me anima estarme postulando para ningún cargo de elección. Lo que sí me anima, y estoy dispuesto a dar todo, o todo de lo poco que yo tengo, es que el país necesita cambiar. Aún me da culpa. Yo soy también responsable, en parte. No traigo odio, no traigo resentimiento, no traigo revanchismos, ni traigo menos sed de venganza. No está en mi corazón eso. No me anima, dijo, pero no dijo, no voy. Ya escucharon ustedes las primeras declaraciones. A ver, Paola, ¿tiene algo que decir? Sí, cuando él dice no me anima se cuida de no decir si me interesa, ni de decir no voy a participar. Lo deja porque seguramente él tampoco lo tiene claro al día miércoles que él habló, realmente él qué va a hacer en el plano político, si lo va a hacer, con quién lo va a hacer. Pero lo deja a la puerta abierta. Yo vi algunas opiniones que ya le criticaban que cuando se postule un puesto de elección popular le van a recordar las palabras del miércoles y le van a señalar que mintió. Yo creo que él se cuidó en la medida en que pudo y la emoción del momento se lo permitió de no decir ni si ni no. A mí me queda claro que lo que él dijo fue que no lo anima un cargo de elección popular, pero que si existe un movimiento apropiado para reformar de fondo el Estado, él sí estaría dispuesto a participar. Eso es lo que yo entendí. Pero ¿qué dice Don Pedro? Mira, yo creo que la frase al señor Portillo se le olvidó un trozo de frase. A dosar una parte. Claro que no me anima ningún puesto de elección popular, por el momento. Claro. O en el corto plazo. Así es su... Así es la video. Yo creo que hay una cosa, hay un discurso cuando él dice daría lo poco que me queda o lo poco que tengo para hacer cambiar el país. A mí esa frase me recordaba aquella de pero oigo, usted mató uno y dice no, dos, y volvería a matar por salvar el país. Recuerden aquello. Es una similitud. Es una similitud. El señor Portillo tiene uno de los mejores discursos que uno puede oír de corte atractivo, populista o como le queramos llamar. Depende de quien sea. Y evidente, a mí me faltó, por ejemplo, decir vengo humilde y pido perdón por el jueves negro. Vengo humilde y pido perdón por el dinero que desapareció en mi gobierno. Vengo humilde y pido perdón por el dinero que el señor York manifiesta que se llevaba en camiones y que seguimos sin saber qué pasó porque el señor York, los Estados Unidos lo tienen allí guardado. Creo que eso de pedir permiso, perdón, de pedir perdón sin ajustarse a hechos muy graves que he oído el jueves negro murió un periodista perseguido por las turbas que él permitió porque la policía se escondió y le dio un infarto al señor. Y hay que pedir perdón por esas cosas si de verdad uno quiere ser perdonado. que el mea culpa también considero como Pedro. Uno no quiere que una persona que ha pasado un tiempo en prisión pues se devuelva y pida perdón por todos los errores. Pero también cuando se da una conferencia de prensa, cuando se prepara un regreso de esa manera, entonces uno se queda con sensaciones como las de Pedro. Un mea culpa. Un mea culpa de qué. Y ahora, ¿qué promete hacer para solucionarlo, para resolverlo? Vamos a las siguientes declaraciones del señor Portillo. Escuche usted. No vengo con el gran salvador del país tampoco. Porque creerse el gran salvador del país es precisamente lo que nos ha hecho tanto daño. No traigo una política para beneficiar a ningún candidato. Si yo me concentrara en apoyar a un candidato en particular, estaría desperdiciando la gran oportunidad histórica que tiene el país de llegar a un acuerdo, incluso con los empresarios. Con todo el mundo. Todo el mundo que tenga un pedazo de su corazón para amar a Guatemala cabe en un acuerdo para sacar adelante al país. El país no puede seguir con el mismo sistema político que tenemos. El país no puede vivir con el mismo sistema de justicia que tenemos. El país no puede vivir con el mismo Estado que tenemos. Y tenemos que entenderlo. No se trata de atacar a nadie ni de señalar a nadie. Las instituciones ya no funcionan porque las hemos degenerado y las hemos desnaturalizado. Todos buscamos que nuestros amigos se coloquen buenos puestos. Todos queremos que nuestros amigos estén en buenas posiciones en el gobierno. Pero tiene que acabarse eso. Porque si no, lo vamos a pagar caro todos. En sus primeras declaraciones estoy completamente de acuerdo. Creo que es un error pensar que la participación de un solo hombre puede transformar completamente la democracia y la política en la que vivimos. Tiene razón Portillo cuando dice yo no soy El Salvador ni Miendoso con un candidato. Significa que va a mejorar el país. Cuando habla sobre componer o como participar o como que Guatemala necesita una coalición, una alianza, un movimiento que genere y transforme todo lo que está mal, allí tiene él toda la razón. Ahora, no sé qué papel pretende jugar él en ello, pero lo que yo quiero decir es que no depende únicamente de Alfonso Portillo y ojalá que ese movimiento, si un día se llega a articular, tampoco esté compuesto únicamente por él y el círculo cercano de él y sus adeptos. Que sea más plural. Yo en sus dos primeras manifestaciones sí encuentro otro giro. Y me recuerda, y perdón por la comparación, palabras recogidas en la Biblia de Jesucristo. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Yo soy el que soy. A mí me da la impresión de que él está diciendo exactamente lo contrario. Y se está posicionando, yo no soy el Salvador. Eso dice. Para jugar con el discurso a la inversión. Correcto. Yo no traigo la solución para jugar el discurso. Yo tengo todo eso, pero humildemente yo no traigo nada de eso. Yo creo que es un juego muy inteligente, o si le ha salido yo lo interpreto. O muy espontáneo. O muy espontáneo, pero yo le hago una lectura del discurso. Claro, él no permite preguntas en ese caso. La justicia no funciona, dan ganas de decirle, antes o después de que usted lo juzgara. Ya no podemos seguir con instituciones fallidas, antes o después de que usted entrara. Es que él lo hace como que hay un par de aguas de cuando él estuvo y ahora... Sí, pero se... No, 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 ahí se involucra, se involucra. No, discúlpame, pero yo siento que... Es que se involucra y si... No, no, yo ahí no participo en esa opinión, le puedo decir por qué. Yo pienso que lo que, como yo lo interpreto, yo vi el discurso completo. El señor está diciendo lo que en realidad decimos nosotros cada domingo. O sea, con este sistema de justicia no podemos seguir. Miren, solo abstraiganse de que lo diga Alfonso Portillo, quien fue juzgado y condenado y todo lo demás. Por cierto, él confesó. Él dice, las hemos degenerado. Pero tiene toda la razón. Es responsabilista por parte del... La razón cuando él dice, ya no más compadrasgos, colocar amigos y colocar compadres es un error. Pero lo dice en primera persona. Se incluye, sí. Se incluye y eso es sano de parte de él. Yo solo puedo compartir eso y que necesitamos otro sistema de justicia y otro sistema político es absolutamente... Pero Juan Luis, le lo... Él no lo está diciendo como lo planteas tú. Él no lo está diciendo como que yo lo hice bien y después todo se... No, 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 para nada. Yo estoy de acuerdo, pero yo sí veo en sus palabras una exclusión. Pero hay más. Esas palabras forman parte de su juego estratégico de tenemos que conformar un cambio que yo puedo pilotar para modificar todo esto que yo empiezo a reconocer que está mal. Es decir, no es... Yo no lo veo tan sencillo como, perdón, yo reconozco esto. No, yo reconozco esto porque yo estoy pilotando el cambio. Si no, veríamos a ver si se reconoce. Pero también hay que leerle cuando él dice... Estamos interpretando, ¿verdad? Sí, claro. Estamos opinando a partir de unas palabras. Más bien opinando lo que pensamos a partir de escuchar. No va a apoyar a ningún candidato porque eso impediría trabajar en un proyecto de país, que es lo que él propone. Podría leerse también, si él no apoya a alguien, ¿cómo se traduce eso? O sea, él está diciendo, yo no voy a apoyar a uno. A ver si se traduce. Pero solo con el hecho de que él promueva o incline su crítica hacia un partido es tan pernicioso como apoyar a otro partido. Por ejemplo, podemos presumir que él no va a apoyar al líder, que no va a apoyar a la UNE. Eso, en la contienda electoral, eso tiene mucha importancia. Y eso también dificultaría trabajar en ese proyecto que él diga, por el apoyo que él tiene en este momento. Yo lo que he visto en las palabras de Portillo es una declaración explícita de desconfianza hacia líder y además de disgusto. Le llama un proyecto personalista. No he visto ese mismo tono hacia la UNE. Hay un experto en gestos a quien Quique Godoy entrevistó el jueves por la mañana y en Contrapoder le hicimos una nota para la página web. Y ese experto dice que cuando se le menciona a Álvaro Colón, Portillo tiene un microgesto, dice él, de asco o de rechazo. Eleva la ceja así. Pero Portillo cuando le preguntan directamente si hablaría con Álvaro Colón, hace ese microgesto, pero dice... Con quien sea necesario. Sí, he dicho que voy a hablar con todos y también con él tendría que hablar. Vamos a escuchar. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el señor Portillo? No hay una sola propuesta que hable de reformar la constitución. No hay una sola propuesta que hable de acabar con la estructura del contrabando. Y el contrabando no lo ha sido mi gobierno. Viene desde hace décadas. ¿Cómo no voy a entender hoy que la participación del sector privado es importante? Yo me peleé con ellos y nos confrontamos y nos dijimos de todo. Fue un error. Tal vez hubiera podido hacer más cosas si no me enfrento al sector privado. Yo no sé si el sector privado se puede hacer también una autocrítica en el sentido de la confrontación conmigo. Pero eso ya pasó. El sector privado es fundamental. Es el que invierte. Es el que genera empleo. Es el que le da vida a la actividad económica. No puede hacerse ningún proyecto político si no está de acuerdo el sector privado. La corrupción ni empezó conmigo ni terminó con mi encarcelamiento. La corrupción es endémica en el país desde hace muchos años. Claro, había que dar el ejemplo con alguien que no se plegó a algunas políticas. Y bueno, el ejemplo fui yo. ¿Qué piensan ustedes de estas últimas palabras? Mira, yo creo que él aquí lo que hace es volver a confrontar al sector privado. Y dice textualmente, porque yo veo los empresarios sin eso, pero yo me enfrenté al sector privado. Y eso es un mensaje para la gente que de alguna manera ve ese enfrentamiento como algo positivo. Pero sumas eso, sostenas eso a pesar de que él esté diciendo, fue un error de mi parte, haberme confrontado. Sí, sí, él dice, yo me enfrenté al sector privado. Ese es el mensaje que posiciona. Y luego dice, sin el sector privado no se puede hacer. Y termina diciendo, nada se puede hacer si el sector privado no está de acuerdo. Y vuelve a posicionar la idea al final. Me enfrenté al sector privado y el sector privado es el que manda porque nada se puede hacer si no está de acuerdo. Y en medio suelto una retaquila. Yo tengo una interpretación muy diferente allí. Es que en la última frase lo agrega. La corrupción pensaba, y yo no me plegué. Vuelve a enfatizar el mensaje de que él fue el luchador de eso. Y lo que hicieron fue pagar, o cómo se dice, como chivo expiatorio, porque él no se plegó. Yo creo que vuelve a poner ese mensaje. Y lo último que quiero decir. No hay una sola propuesta que hable de reforma de la Constitución. Ahí se anda un poco perdido. Sí, porque todos están diciendo reformar el Estado. Hay una cosa de la que no voy a hablar, aunque creo que tiene una lectura, cuando habla de su hija, pero no lo voy a decir. Y otra es que no es el hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió a su padre la mitad de la herencia. Sí, lo que le correspondía. Cuando la gastó regresó, este se la llevó. Es que es muy distinto, ¿eh? O sea, eso del hijo pródigo, no. Este no le pidió a nadie la mitad de la herencia. Está acusado por llevarse la herencia. Eso no es el hijo pródigo. Eso tiene otro nombre, pero no le vamos a dar ahora cuál. Yo creo que el señor Portillo hace un discurso inteligentísimo. Y posiciona el mensaje que él quiere. Yo enfrenté al sector privado. Yo no me plegué y me llevaron. Y aquí no hay nada y yo vuelvo como el hijo pródigo. Y eso le da 54 puntos. ¿Cuántos votos? Yo no lo veo de esa manera. Mira, en torno a sus declaraciones sobre el sector privado, yo considero que Portillo tiene que profundizar aún más sobre eso. Y lo que yo veo es una persona que ha reflexionado y que ha comprendido que definitivamente su enfrentamiento con el sector privado no fue sano, no le trajo ningún beneficio al país y que no puede repetirse ese modelo de gobernanza. Habría que ver cómo profundiza él en esa reflexión. No lo interpreto como tú. Honestamente no lo veo de esa manera. Paola, ¿tú cómo lo ves? No sé, mis compañeros. Por lo que es... No solo lo que comentaba Pedro, yo creo que Portillo, aunque pareciera que dio algo espontáneo, se nota que lo estructuró muy bien. Aunque no era leído, estaba muy bien hilvanado y llevó los puntos al punto de que cuando le preguntan prácticamente todo estaba dicho. Y él dijo las palabras acertadas y las frases correctas. La que más me gustó es la que vamos a ver seguramente en el otro segmento y si quieren la comento después. Pero yo no veo que le haya dejado nada para la improvisación, aunque parecía. Pero pensás que... Que en la marca... En la marca de sus declaraciones sobre el sector privado, ¿tú lo ves reflexivo sobre eso o ves que es una estrategia de colocarse Portillo de cara o de frente hacia el sector privado? Yo creo que él resalta el enfrentamiento que él tuvo y en cierta manera le endilga al sector privado parte de la purga que él hizo. Pero no le veo rencor. Yo interpreto exactamente lo opuesto de lo que interpretan ustedes. Y no le veo como una forma de decirme las voy a cobrar, pero solo le recuerdo. Yo intento tener que llamar al señor Portillo. El señor Portillo se lo había escuchado yo antes de que lo capturara. Así lo interpreté yo, que él es más reflexivo y considera que es un error. Pero es una frase que él ya ha usado. Quiero decir que no es algo que él esté transformando ahorita. Él dijo, fue un gran error. En una revista que Juan Luis Font le hace en Revista Contra Poder es enfático en decir, es un error. No se puede gobernar de esa manera. Y creo que debería repetirlo más seguido y debería de reflexionar y hacer mucho más profundo ese análisis. Pero yo también creo que se debería discutir sobre las causas de esa confrontación. Por supuesto. Y también creo que se debería discutir sobre los límites que puede imponer el sector privado. Y te digo algo. A mí sí me parece que esos son temas que son valiosos. Y el sector privado, quien quiera que hable con miembros del sector privado, también es autocrítico. No me plegué y pagué las consecuencias. No, 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 no. Es que, bueno, eso dice, ¿no? Yo lo anoté textualmente. No me plegué y fui un chivo expiatorio. No, no, él no dijo chivo expiatorio. No dijo eso. No dijo chivo expiatorio. A ver, repitámoslo, por favor. Necesitamos que lo repitan, de verdad. Vamos a volver a pedirle. Vamos a volver a pedirle y luego lo vamos a repetir. Volvemos y volvemos a escuchar esas frases de por ti. Es que...